A ver, Padre Memo, entonces vámonos con el tema. Claro que sí. Porque el Padre Memo se tiene que ir, porque ya saben que ya no tiene compromisos. ¿Cómo ven? ¿Cómo andamos? Pero aquí estamos con la alegría y el gozo de estar aquí en Arriba Corazones. Oigan, pues seguimos en verano. Para nosotros en la iglesia todavía este tiempo es una gran oportunidad para encontrarnos en las parroquias, en los templos, en las capellanías, para vivir los cursos de verano. La Biblia, desde ahorita ya, porque en septiembre en el medio de la Biblia ya platicaremos de eso, pero desde ahorita son, exactamente, el mes de agosto es el mes de preparación a los cursos bíblicos. Entonces es una semana en tu parroquia hay diferentes cursos de Biblia. Tenemos los cursos de liturgia, todos los equipos de liturgia aprovechen, por favor. La Arquidiócesis de Guadalajara ofrece los servicios para estar capacitados en las diferentes celebraciones de la Eucaristía. Qué importante, Padre, que mencione eso y me permito compartir con usted. Porque de pronto tenemos la idea de que vamos a misa y es nomás pararnos a leer sin preparación. Exactamente. Y no le damos la intención a la lectura que estamos compartiendo, no le damos las pausas, leemos como podemos. Y yo creo que a veces se nos olvida que estamos ante el más grande que es Diosito. Exactamente. A veces decimos, como los que van al coro y dicen, es que vengo a dar aquí lo que puedo. No, no, no. Tienes que dar mucho más porque estás actuando para el mismo que hizo Chopin. Exactamente. 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 A ver, Padre, entonces, ¿qué cursos tenemos? El curso de liturgia. Cursos de sesanos. Cursos de catequesis. También las catequistas tienen que prepararse porque a partir de septiembre empiezan los nuevos cursos. Entonces, hay capacitación para catequistas en el primer nivel, segundo nivel y ya posgrado, en ese sentido. En donde ustedes conocen todas las oficinas del Centro Diosesano de Pastoral Diosesano, que está en Jalauta, atrás del Templo de San Vicente de Paula. Ahora, las edades son muy importantes. Bueno, las catequistas recuerden que tienen que llevar siempre su carta firmada y sellada por el párroco de su parroquia, de su templo o su quepellanía. O si ya estuvieron el año pasado en los cursos, llevar su boleta de reinscripción. También, también aquellos que van a liturgia, los equipos de liturgia tienen que llevar su carta y previamente hecha su inscripción ahí en su parroquia, sellada y firmada por el párroco. Por supuesto, también si alguien se quedó con las ganas de participar en los pre-seminarios, va a haber un curso especial, comuníquense en su parroquia con nuestro señor cura, para aquellos que deseen o sienten la vocación al sacerdocio. También para la vida religiosa y contemplativa, aquellos mujeres, muchachas que deseen vivir la vida religiosa y consagrarse al señor, también están los cursos de verano para ellos. Oiga, pues está bien, todavía tenemos oportunidad. Por ejemplo, los jóvenes que todavía no han entrado a la universidad o que les faltan días o semanas, que vayan a los cursos. Los coros, los coros. Por lo tanto, también hay, acuérdense que tenemos los cursos de verano en la Escuela Sacra, en la Escuela de Música Sacra, así que aprovechen. Prepararse. Prepararse. Entonces, ¿sabes qué importante es? La vocalizada, armonía, en fin, todo lo que requiere. La historia de la música. Para que le demos algo digno de papá Dios. Así es. Que no vayamos ahí con nuestras vergüenzas ahí. Exactamente. A cantar como el chaval rimando, no, cante usted bien. Que le salga el gallito. Y una cosa muy importante, la próxima semana, estamos en el mes de la tercera edad. Acuérdense que al final de... Estamos en el mes de los abuelos. Exactamente. Las abuelas, los abuelitos. Y en la última semana, el 28, entonces el día especial para ellos, pero durante todo este mes, aquí en nuestra diócesis, también tenemos cursos, cursos para todos los hermanos, hermanas de tercera edad. Los ancianitos, los abuelitos, las arbolitas, tenemos cursos de todo índole también, padrísimo. En el templo expiatorio, ahí ustedes pueden hablar y presentarse. Ahí será esta semana que entra. A ver, padre, si necesitan más información, ¿a qué teléfono se tienen que dirigir? Que se comuniquen. Dígame. Si quieren, a mi celular. Ahí con usted. Y aquí conmigo, en la parroquia, 31, 65, 87, 83. Bueno, ya hay que ponerle 33. 33. 31, 65, 87, 83. Perfecto. Gracias, padre. Muy bien. Vamos a despedir su sección con la bendición. Claro que sí. Y sobre todo, esta bendición. Primeramente, para todo nuestro público que nos están escuchando, toda la gente que está en cualquier parte y que están enfermitos, que nos están escuchando también en los hospitales, en su casa, en algún pueblo circunvecino de Jalisco. Para toda la gente, de veras, que este día sea excelente. Y sobre todo, para el programa de Arriba Corazones. Exactamente. Que ya, a partir de, pues, vamos a cumplir 15 días, que ya llevamos otra nueva etapa. Exactamente. Y Dios nos va a llevar siempre de su mano cuando estamos con el corazón abierto. Así que, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Cuídense mucho. Gracias, padre. Ahí estamos. ¡Bravo! Que le vaya muy bien, mi amigo. Muchas gracias. Me saluda a todos. Gracias. Aquí nos vemos. Perfectamente. Para la próxima semana. Los dejo con micrófonos abiertos para ustedes. La bendición, padre. La bendición, padre. Muy bien. Muy bien. Muy buen viaje, padre. Gracias. Tú vas a salir de viaje, sí, cierto. Muy bien. Bendición especial. Y nos vemos la próxima semana. Así es que, perfecto, bien. Dejo un lugar para sí. Gracias, padre. Ánimo.